¿Cuáles son acusaciones de rojo en tu contra? No, que yo no sé de eso. Yo le veo que no se va con la tienda. ¿Y por qué lo estás involucrando entonces hoy? Porque lo que tengo es problema con ella y sabe que es así y no va a seguir en comunicación. ¿Y quién? ¿Quién es esto? ¿Ustedes saben? No, no, nosotros no sabemos quién es. ¿Y por qué no se le viene? ¿Había estado detenido otras veces? Sí, yo sí. ¿Y por qué nunca le van a acusar a la tienda? Yo tengo problemas hoy. ¿Por qué? Dice que tú entraste a los baños y no vas a la tienda. No. ¿Había estado detenido? Y entonces, ¿a raíz de qué? Habiendo pantalla plasma y vaina, lo que me acusó a ti, uno puede ser bien. ¿Y no vas a pedir la vida por un hotel? ¿Eso es significante en nuestro mundo? Sí, digo yo. ¿Y cómo tú sabes que había pantalla plana en la tienda? Porque no conocemos, se movía y todo esto. ¿Pero cuál es la situación entonces de realidad? Que hemos tenido discusiones ya va a la hora. ¿Pero cuál es la tienda en 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 y